Hoy es el número 7, el número perfecto. Amén, aleluya. La gloria sea para Dios. Porque lo que Dios hace, ¿cómo lo hace? Lo hace con él, ¿no? Y así entre paréntesis, antes de hacer la ceremonia, me emocioné. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Y las emociones a veces se nos... Nos envolvemos en las emociones. Y cuando le hicieron esa pantomima al reverendo, me emocioné. Gloria a Dios. Nos brotaron lágrimas por mis ojos porque me aguanté. A mí, pero me emocioné, amados. Aleluya. Se hacen estos actos. Usted sabe que eso es dar una fuerza al varón, al pastor que está al frente. Gloria a Dios. Así que, iglesia, le dejo en esas. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, estamos aquí en acción, de verdad, instalar nuevamente de tantas al reverendo santo. Y aquí, aleluya, gloria al Señor, en esto, en esta ceremonia, lo del Señor no dice lo que voy a decir. Yo voy a añadir palabras. Porque ha decido siete veces. Aleluya. Aleluya. Esto es para cuando son pastores nuevos. Santo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el reverendo santo es un veterano de guerra. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Gloria al Señor. Así que, yo estoy contento. Amado, yo estoy contento. ¿Tú sabes por qué estoy contento? Y el privilegio no es para el reverendo santo. Déjeme decirle. El privilegio es para este humilde servidor de presentar una vez más al reverendo santo. Y alabado sea el nombre del Señor. Dios es más que bueno. Estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Ay, mi alma adora a Dios. Yo estoy temblando. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y salen de la dificultad de la situación a las circunstancias, deben ser. de Bénice hasta aquí Jehová me ha ayudado mi alma adora Dios siento la presencia de Dios aleluya gracias Señor pues amados hermanos hoy estamos aquí con el propósito de ser testigos del evento aleluya la cuarta, por gracias de Dios le ha permitido una vez más son palabras mías, no lo dice en este libro porque tal vez cuando llegue a su casa lea el libro y no estaba ahí, en el libro amén el reverendo santos será una vez más oficialmente instalado como pastor aleluya veterano de guerra oficialmente amados en esta congregación humilde congregación Dios ha dado a usted el timón amados que es una humilde congregación y cuando usted es humilde oiga esto es mi palabra palabras mías aleluya y tal vez alargamos esta instalación y cuando usted es humilde en el Señor Dios lo va a poner en gracia aleluya que bueno Dios el pastorado amados hermanos es un oficio muy sagrado gloria al Señor lleno de responsabilidades y marcados por sus retos por eso una vez más el número 7 es hoy porque donde ha ido el reverendo santos ha dejado huellas y compartía con él un ratito atrás en el cuarto allá que cuando usted deja huellas positivas donde quiera que usted va aleluya son cosas positivas que la gente va a llevar cuando deja cosas positivas pero cuando deja cosas negativas se van a lamentablemente se va a decir barbaridad pero cosas positivas se han dicho de él aleluya yo voy a invitar que estemos de pie busquemos primera de Timoteo con el Señor capítulo 4 vamos a estar leyendo del 1 al 5 y tal vez usted diga este previsto está loco está haciendo esta ceremonia como el gusto y gana de él no es porque siento de parte de Dios aleluya expresar de esa manera aleluya alabado sea el nombre del Señor el primero de Timoteo capítulo 4 Timoteo se encuentra antes de Apocalipsis gloria al Señor y después de Génesis gloria al Señor y tantas veces se le ha leído estos versículos gloria al Señor cuando lo tenga me puede decir con un amén grande gloria al Señor lo que no tenga ni hay gloria a Dios para esperar por usted no hay gloria a Dios aleluya amén la palabra del trino Dios te encargo solamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que va a dar lugar a los vivos y a los muertos por su manifestación por su reino que predica la palabra que insta a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y enseña porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina escuche bien sino que teniendo teniendo comezón de oír acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú sesorio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelización cumple tu ministerio que Dios nos bendiga a través de su palabra amén ahora vamos a invitar a la oficialidad que en esta congregación hay aleluya que pasen al frente los diáconos de esta congregación pasen aquí al frente mirando al pastor una vez más usted se va a comprometer porque sé cuando él oró para llamarlos a usted aleluya usted se hizo compromiso pero nuevamente vamos a renovar estos votos y cuando yo lea usted va a contestar si lo haremos y que Dios nos ayude ¿cómo van a repetir? si lo haremos amén hermanos líderes y miembros de esta congregación le encargo delante de Dios que cumplan con sus responsabilidades y deberes para con esta con este pastor hermanos líderes hermanos líderes miembros de esta congregación le encargo delante de Dios que sobretengan sostengan perdontos oraciones y finanzas el ministerio de este siervo que hoy será nuevamente encargado como pastor hermanos líderes miembros de esta congregación le encargo delante de Dios que se comprometan a ser fieles y a respetar a su pastor porque habrá de dar cuentas a Dios por su honguido sí que así sea y que Dios le ayude amén ¿no es el Señor? ahora pueden retornar a sus asientos si el vito venga por aquí alabado sea el nombre del Señor reteniendo Jorge Santos te encargo delante del Señor Jesucristo que cumplas con tu ministerio porque habrá de dar cuentas a Dios sí lo haré sí lo haré con la ayuda de Dios reverendo Jorge Santos te encargo delante del Señor Jesucristo que vea por este rebaño consueles a los afligidos busca a los atraviados extraviados alimentas a los hambrientos espiritualmente y protege a las ovejas del lobo que zarandea sí lo haré con la ayuda de Dios amén reverendo Jorge Santos te encargo delante del Señor Jesucristo que nunca te aparte de la enseñanza del libro sagrado que lo leas que lo enseñes que lo predique y por sobre todo que lo viva que así sea y que Dios te ayude gloria al Señor vamos ahora póngase aquí ahora póngase sus manos sobre acá gloria al Señor oh te adoramos mi Dios pósen sus manos sobre el balón oh te adoramos Dios eterno en estos momentos mi Dios venimos ante tu presencia mira tu siervo que están posando sus manos sobre los reverendos Dios mío Jorge Santo Dios mío tú no ves más Dios mío Señor de tantas has permitido que en esta preciosa parte Dios mío se ha entrado nuevamente Dios mío Señor en aquí en esta área de los grandes Dios mío Señor pidiéndote Dios mío que según tú lo has acompañado durante el ministerio Dios mío tú seas con él lo que le resta Dios mío Señor aquí en la tierra mi Dios que tu santo Espíritu mi Dios sea con él en todo momento que donde quiera que ponga la planta en su pie Dios mío tu presencia Dios mío siga con él aleluya y que tu Espíritu Santo siga dirigiéndolo Dios mío ayuda Dios mío Señor a su hija a su esposa Dios mío ayuda a cada una de sus familias a Dios mío y que su bienaventura no es malas carriado o atuantado Dios mío Señor tú nuevamente lo crees tu red Dios mío para que él vea la gloria tú le sobré Dios mío Señor yo te pido Dios mío Señor que tú sigas dirigiendo que tú seas Dios mío Señor aleluya orando de manera especial oh mi Dios Señor yo te pido Dios mío Señor que tú lo colmes Dios mío Señor en la sabiduría Dios mío Señor que en esta creencia Dios mío donde hay tanta juventud Dios mío él pueda lidiar con todas todas situaciones Dios mío que sea una oportunidad Dios mío en su ministerio Dios ahora Dios mío de manera especial en su vida para tu gloria para la joven de tu nombre Dios mío te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de Jesús amén Señor amén amén aleluya así que vamos a hacer algo que el Señor les continúa diciendo ¿verdad? yo quiero que déjese de pie porque ahora vamos a traer palabras del Señor aleluya por nosotros